¿Cómo están? Muy buen gusto. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Quería Maricarmen Pásquez, ya te vio de regreso en México. Estaba pensando en ti. Dije, yo creo que ya se le acabó el tour por aquí, así es que qué bueno. Y Maricarmen Pásquez, otra que también ya volvió. Ya reconozco las casas, ya reconozco los espacios. Qué gusto me dan las dos Maricarmen que ya hayan vuelto y que se hayan tomado el tiempo para estar aquí. Y bueno, a varios de ustedes, a bastantes de ustedes, los di ayer en el taller de la Ibero. Así es, es un gusto que quieran doble. Que tengan el mamasoquista. Vamos a ir a esta clase maestra que me parece muy interesante, sobre todo porque, fíjense, cada vez que yo tomo un tema, ya sea para el taller o ya sea para una clase maestra, en lo que me estoy enfocando muchísimo, ya no es en darles conocimientos como de principiantes, sino ya me estoy enfocando en ahondar en los conocimientos que ustedes ya tienen y en tener como esa mirada incisiva para que ustedes puedan comprender hasta qué punto tienen ustedes alcance en su escritura. Esto es, la escritura no es algo que sale de la nada, que depende de mi sentido del humor, que si Plutón se alinea con Mercurio y la luna, chance me sale, ¿no? Aquí nosotros necesitamos entender que somos los creadores y dadores de lo que está en esa hoja de papel. y las actividades que hemos estado haciendo y los temas que hemos estado viendo van y están relacionados con eso, con la potestad y con la capacidad que yo tengo para que aquello que está en el papel resulte de la mejor manera posible. ¿Qué sucede? Que aquí hay que ver que mucho de lo que nosotros ya sabemos no lo aplicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía estamos como en esa parte del aprendizaje en el que nos cuesta un poco de trabajo ir sumando herramientas. Son demasiadas herramientas, ¿verdad? Y entonces dice Adriana, sí, tengo pesadillas con las herramientas. ¿Por qué es esto más esto más esto más esto? Y al final resulta que puede ser un poco confuso que utilizar. Yo siempre les digo que algo que, digamos, les funciona muy bien es tener su propia caja de herramientas. Es decir, un cuaderno, una libreta, algo que implique que ustedes las nombren, ¿sí? Y ahí expliquen para qué es. Y es como una comprobación, ¿no? Esa caja es de qué tengo en esa caja y qué puedo usar, qué necesito usar, qué me conviene usar, ¿sí? Pero bájenla de lo abstracto. Si vemos algo en el taller o hay una clase maestra como esta, usen esa herramienta tal cual. Identifíquenla con el nombre como si tuviera una forma. Y también, por supuesto, tomen en cuenta para qué sirve. Esto, es decir, de sacarlo de una idea abstracta a ponerlo sobre el papel en algo muy concreto, es lo que hace que yo lo aplique. Y al aplicarlo, ya lo voy entendiendo y lo voy, digamos, aceptando como parte del proceso de escritura, ¿sí? Bueno, entonces, algo que vamos a ver hoy es, digamos, un tema muy simpático porque es elemental. El ritmo narrativo es elemental. Es, si lo viéramos por atrás, el ritmo narrativo es exactamente aquello que hace que yo me aburra o esté en el filo del sillón con el libro. Ese es el ritmo narrativo. Esto es, la velocidad a la que va la historia es igualmente proporcional a mi interés. Por eso, el ritmo narrativo no puede ser siempre súper rápido, porque estaríamos circulando a 150 por hora, sin parar. Pero tampoco puede ser siempre lento, porque estaríamos detrás del camión de la basura sin parar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en los que yo, como autor, decido, y esa es la palabra para esta y para todas las herramientas. Yo decido cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo. Pero si no sé de qué se trata y para qué me va a funcionar, está muy raro que yo decida aplicarlo. Les voy a hacer un ejemplo, un símil. Si te duele el estómago, tú tienes dos opciones. Tomarte un té o tomarte una medicina. O irte a dormir, la que tú quieras, ¿no? Pero si tú no sabes qué medicina o qué té es bueno para el estómago, lo único que sabes es que te duele, pero no sabes el remedio. No conoces cuál es la función de este té y en lugar de un té de manzanilla, te tomas un té de boldo o de cola de caballo, que es para otra cosa, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Entender que aplicando una herramienta mi texto se va a modificar es igual a saber qué herramienta voy a aplicar en qué momento. Eso es elemental, es tomar conciencia. Y a mí me gusta muchísimo que cada vez más tomemos conciencia de todas las posibilidades que hay para mí en mi texto. Si ustedes hablan con un escritor que vive de escribir, que escribe todos los días, que tiene muchos libros publicados, y les hacen preguntas, estos escritores saben que tienen que trabajar no solamente una vez el texto, sino que lo trabajan por capas. Esto es por lecturas. La primera lectura es lo primero que sale, ¿no? La primera lectura es algo como al vapor, como ponerlo todo. Pero de ahí viene la segunda y la tercera, y le aplico, y le quito, y lo borro, y le añado, y le pongo, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Que cada fase, cada capa de esa lasaña de texto, está diseñada con una herramienta que va a funcionar para un efecto determinado, para un resultado determinado. La capa de la lasaña que vamos a ver hoy, se llama ritmo narrativo. Y me encantaría saber si ustedes saben de qué se trata, qué es eso del ritmo narrativo, o qué partes en el texto se pueden alterar mediante el ritmo narrativo. A ver, pónganmelo por favor en el chat, y les leo. Claro, Guadalupe, cuando decimos que una película es lenta o emocionante, ¿no? Es el ritmo de la película, exacto. O la música, ¿no? Ponte un rock pesado y vas a ver cómo vas a estar durmiéndote una siesta. Bueno, hay gente que sí, pero, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? A ver, que sea lento o no, Adriana Martínez, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El número de sucesos, mire ya, tiene que ver, ajá, el uso indiscriminado de la descripción atenta. Ok, que da la impresión de que no pasa nada. El tiempo verbal, muy bien, Mariela. El tiempo verbal hace, ajá, ahora lo vamos a ver, la función de qué, de velocidad o de lentitud, el verbo. A ver, usen la lógica también para que no se lo aprendan de memoria como de examen. Un verbo, ¿qué es? Verbo igual a, ¿qué? Empieza con a. Acción, muy bien, ajá. ¿Acción es velocidad o es estático? Acción. Es velocidad. Genial, entonces, si yo quiero que mi relato tenga velocidad, ¿qué hago? Le meto verbos, entre otras cosas, ¿sí? ¿Vamos allá? ¿Vamos con la clase? Venga. No se crean que no más será esto. Ok, a ver, ahí. Acá está. Bien, ¿están observando mi PDF todos o no? ¿Sí? Listo. Lo voy a poner un poquito más grande, ¿eh? Para Georgina que nos ve desde su teléfono. Ok, ahí está. Y bueno, vamos a empezar a ver lo que es el ritmo narrativo, pero sobre todo a entender que existen alternativas que yo puedo emplear, alternativas muy claras y muy concretas que yo puedo emplear, que me van a servir tanto para acelerar como para ralentizar el texto. De eso se trata el ritmo narrativo. Y les voy a hacer una pregunta para el final. Váyanmela pensando. ¿De qué te sirve a ti alterar el ritmo narrativo? ¿Para más velocidad o para menos? ¿De qué te sirve? Esa es la pregunta final. ¿Ok? Bueno. Definiciones. ¿Qué es esto del ritmo narrativo? Para que no sea algo ahí como que en la nube. El ritmo narrativo es la cadencia. Fíjense qué rico. Con la cual la historia avanza a través de los acontecimientos. Ajá. Acuérdense que si lo vemos es como una cadena de eslabones. El ritmo narrativo es el tempo de la historia. Lo que permite sentir su lentitud o su celeridad. Hay algo ahí que me lleva muy rápido como lector. Hay algo ahí que hace que incluso mi cuerpo parezca más relajado. Es la métrica de la escritura que el lector puede percibir al leer. Esto quiere decir que este es el resultado final. Yo percibo que el texto va muy rápido o yo percibo que el texto va más lento. Ahora, pregunta de examen. ¿Necesito combinar las dos? ¿Necesito combinar velocidades? Sí. Claro. Una historia no puede estar escrita únicamente en 50 por hora. Ajá. Se te quema el motor, se te quema la caja de velocidades. Necesitas subir, bajar, que el motor jale, que luego baje. ¿Sí? Porque si no, no hay movimiento, no hay cambio. ¿Y se acuerdan qué pasa si no hay cambio en la historia? Que no pasa nada. ¿Ok? Vale. ¿Cuáles son los componentes? El ritmo narrativo se compone principalmente de tres componentes. La escena, la descripción y el resumen. Y ahorita vamos a ver cómo cada una de estas tiene un ritmo diferente. Entonces, yo voy a saber que si le meto velocidad a la escena, la historia va a ser mucho más rápida, que si la bajo en el resumen, la historia va a ser como mucho más tranquila. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, aunque cada una de ellas sea independiente, se le llama escena a eso que acontece en determinado momento, en determinado lugar. La descripción y el resumen lo sabemos. Y, por supuesto, cada una de estas es independiente, pero se conjugan. Y ahí está mi habilidad como escritor. Saber dar en este ritmo de las tres esa sensación de tiempo y movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hechos, los acontecimientos, hacen que la historia avance. Avanza en una escena, avanza en una descripción y avanza en un resumen, aunque no de la misma forma. ¿Cuál es el rol de la escena? Esta es la más importante, ¿ok? La escena es el presente de la historia. Es lo que está pasando en ese momento. Es cuando están acuchillando a la víctima. Es cuando la pareja se está peleando. Es cuando la chica toma el tren. Es cuando el doctor abre con el bisturí. La escena es ahora ahí mismo. ¿Sí? Es lo que ocurre en tiempo real. Es donde sucede la acción. Es donde están los diálogos. Es donde está el ritmo narrativo. La escena, como es el presente, es lo vivo. Imagínensela como el corazón. Es lo que late. Las escenas se reservan, evidentemente, si es lo que late, es lo vivo, para los momentos más impactantes de la trama. ¿Sí? Es decir, para eso que yo quiero que vea. Una reunión en donde algo pasa. Una escena importante. Una, no sé, algo, ¿no? Que no voy a describir. Voy a mostrar. Esa es la escena. Ahora bien, es fundamental en la escena lo que habíamos visto hace un momento. El buen uso de los tiempos. Los modos verbales. Tener bien claro en qué momento conviene hablar del presente, de lo que está sucediendo. Pero, ojito, también saber cuándo hay que ir para atrás en la historia e incluso cuando ir al futuro. Y esto es algo muy evidente. Yo vivo el presente, ¿no? Vivo ahora a mis cinco con diecinueve de la tarde de Madrid. Pero yo puedo recordar en mi presente lo que hice ayer y puedo imaginar en mi presente lo que haré la próxima semana. Bueno, pues eso también puede salir en una escena. En el presente puedo ir, volver o puedo adelantarme. Pero estoy en mi presente. Ya no puedo vivir lo que pasó y todavía no puedo vivir lo que no ha pasado. Pero sí puedo irme. Y eso es movimiento. ¿Qué pasa? Eso es el ritmo también. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, sigamos. Entonces, si yo sé manipular el tiempo, es la mejor palabra para acordar, ¿no? Yo lo puedo mover, yo lo puedo manipular. Ya. Me reí con un comentario que me acaba de mandar una de ustedes, que no se puede meter. Ay, mi cielo. ¿Cree que ya fue? No lo, no, no me vuelve a pasar. Bueno. Ya, ahí viene para acá. Listo. Bueno, casi me ataco de la risa. Ok, entonces, si tú sabes manipular el tiempo, lo puedes levantar y lo puedes bajar. Eso es muy importante. Si tú estás hablando, puedes hablar en pasado, puedes hablar en presente y puedes hablar en futuro. ¿Vale? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ahora, tenemos tiempo, diálogo y descripción. Ajá. ¿Están dentro de la escena o dónde están estos? A ver, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde están los diálogos y dónde está la descripción? ¿Están dentro de la escena o fuera de ella? A ver, Carlos. Ay, ahí vas, ahí vas. Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Están dentro de la escena. Están dentro de la escena. Muy bien. Ajá. Hay diálogos dentro de la escena. Claro, muy bien, Carlos. Hay descripción dentro de la escena. Claro, muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver algo que ya creo que en alguna ocasión se los he comentado y es padrísimo de entender porque es como que nuestra basa al ser escritores. Yo puedo modular el tiempo y saber que existe el tiempo de lectura y el tiempo narrativo. ¿Cómo es esto? Ok, miren. El tiempo de lectura es que yo me siento con un libro y digo, me voy a echar dos horitas de lectura deliciosa, tiempo de lectura. Y el tiempo narrativo es lo que pasa en la historia. En dos horas yo me puedo leer la vida completa de María Antonieta. Pero María Antonieta no vivió nada más dos horas, ¿verdad? Entonces, entendemos cómo aquí hay un tiempo, que es el tiempo de la lectura, y un tiempo, que es el tiempo imaginario, el que está allá arriba. Ajá. Bueno. Es muy importante, y déjenme dejar de compartir esto porque... Ay, ya, ni todo. Es que no saben... Ni cielo. Ya. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, ustedes y yo y todo, caemos en este error que hoy lo vamos a identificar para no volver a hacerlo. Queremos explicar dentro del texto algo que pasó. Y pasó en cinco minutos, hagan de cuenta. Y entonces nos echamos una descripción de días. ¿Sí? Que le dijo, que me dijo, que me dijo, que le dije que pasé, que entonces no estaba, que le dije que entonces la dejé, pero no la dejé, pero entonces abrió la puerta, pero luego la... Entonces, no estamos empleando bien el tiempo ahí. ¿Están de acuerdo? Lo que pasa en cinco minutos se puede explicar en una frase. Lo que pasa en dos días se puede explicar en un parra. Lo que pasa en una vida se puede explicar en dos horas de lectura. Ajá. Y a veces, si no tenemos esto bien, bien presente, hacemos una redacción total y absolutamente fiel de lo que pasó, vamos a decir, en una conversación. ¿Sí? No tenemos presente que somos los que podemos acortar, los que podemos elegir que contar, los que podemos discernir entre todo y crear una escena que quizás pueda ser la infancia de un personaje. Entonces, acuérdense, el tiempo real, en el tiempo en el que pasaron las cosas, no tiene nada que ver con el tiempo narrativo. Yo decido el tiempo narrativo. Y si es una anécdota, aunque haya pasado, imagínense, toda la primaria del personaje se la pasó súper mal. No tengo que contar toda la primaria del personaje. Creo una escena donde esté contenido ese sentimiento, esa emoción, y entonces ya le doy validez a esa época en la vida del personaje. ¿Me explico? Si no tenemos esto en cuenta, creamos verdaderos chorizos literarios donde hay algo que no debería de tomarnos más tiempo que el necesario. Ahora, vamos a verlo del lado contrario. Imagínense una... Alguien que lo está persiguiendo un león. ¿Verdad? Y dices, eso debe de ser una sensación espantosa si el león no se ve amigable contigo. Entonces, yo quiero a alguien que se lo vaya a comer un tiburón. Vamos a hacerlo todavía más grotesco. ¿Cuánto tiempo, o sea, el tiempo real, pudieron ser dos, tres minutos entre que el tiburón ve a su presa y se la come? ¿Cuánto tiempo creen que la persona que está viendo al tiburón de frente percibió, no pasó realmente, pero una eternidad? ¿Sí? ¿Yo qué hago como autora? Digo, el tiburón lo vio y se lo comió. No. ¿Qué hago? Lo estiro. Lo aprovecho. Ajá. Pero, si es para estirar, como si es para acortar, el tiempo de la escena lo decido yo. No lo deciden los acontecimientos reales. Ajá. Eso es parte del aprendizaje de la clase de hoy. El tiempo de la historia, el tiempo de una historia y de una escena la decido yo. No es una copia fiel del acontecimiento en la vida real. ¿Ok? ¿Sí, sí, sí? ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Hasta mi próximo ataque de tos? Ok. Vámonos. Miren. Estamos viendo los tiempos. Ajá. Ahora vámonos con la descripción. ¿Qué pasa? Después de esa escena del tiburón que se manduca al turista, tiene que haber una pausa. Porque la escena fue demasiado densa. Después de una escena de lo que ustedes quieran, donde la intensidad está presente, tiene que haber una pausa. Una como enfriar. Como dejar que la imaginación y la mente del lector descansen. ¿Y qué meto ahí? Una descripción. La descripción es el camino para que mi mente vaya siguiendo los pasos y vaya creando esa imagen. Entonces puedo decir que se trataba de un lugar muy bonito, con una playa inmensa, de arena dorada, y yo no tengo más que ir siguiendo la descripción. Mi cabeza, mi imaginación, descansa de esa adrenalina y de ese acontecimiento tan fuerte, tan elevado emocionalmente y le das una descripción. ¿Ustedes creen que los autores lo hacen porque así les salió? No. El autor sabe que detrás de una escena, detrás de una acción, detrás de una noticia, detrás de un diálogo súper intenso, tiene que haber la contraparte. Tiene que haber momento de pausa, de relajación, para que lo que se acaba de leer se asimile y lo que continúe sea un puente. Bajamos un poquito la velocidad, ¿ok? Bueno, ¿y cómo le podemos hacer? Pues puedes describir la ambientación del lugar, puedes describir la fachada de dónde está, puedes describir algo del personaje. Ajá. Y entonces, ¿ven cómo se va creando el ritmo narrativo? Es un juego que yo hago y que estoy totalmente consciente de cómo lo manejo, ¿sí? Ahora, cuando hay un diálogo, ¿el lector qué precisa? ¿De mucha atención o de poca atención? A ver, ¿quién dice mucha? Mucha dice Adriana, mucha dice Alberto, mucha dice Mari Carmen, toda la atención, muy bien. Todos aquellos que dijeron mucha, toda, demasiada, están en lo cierto. Un diálogo es como una conversación. Si tú estás papando moscas, no te vas a enterar de nada. Un diálogo requiere tu atención, ¿sí? Entonces, metes un diálogo, ¿estás consciente que al meter un diálogo va a elevarse la temperatura de tu historia? Sí. Ya sé que el diálogo va a subirme la velocidad. Ok. ¿Qué hago luego? A ver, ¿qué hago? ¿Sigo a 150 por hora? No. La bajo. ¿Cómo la bajo? Acabamos de ver cómo. Con una descripción. ¿Sí? Váyanse después de esta clase maestra. Este fin de semana. Vayan a una novela que estén leyendo. Una novela para que tenga, digamos, como más ejemplos. Y vayan viendo cómo el diálogo generalmente está intercalado con descripciones. O antes del diálogo hay una descripción. O después del diálogo hay una descripción. Vayan a ver cómo una escena con muchísima acción. Y puede ser una acción no solo de que están corriendo. Sino una escena con mucho contenido, con mucha emoción. Ajá. Y después hay una pausa. ¿Sí? Vean cómo... Acuérdense. Somos los hacedores de la literatura. Vemos las cuerdas detrás de la tramoya. Vemos la tramoya. Vemos atrás del teatro. No adelante. Estamos atrás. Vemos cómo están todos los hilos. Vayan a comprobarlo. Y se darán cuenta que te funciona y que por eso estás en una escena muy metida y en otra escena o en otra parte del libro estás muy tranquilamente. Y bueno, sí, te echaste la descripción y sí, ¿no? Pero pudiste estar un poquito más despegado de lo que estabas leyendo. Bueno, ¿es necesario entonces el tiempo narrativo? Sí. ¿Por qué? Porque no puedes exigirle al lector que esté dentro de un coche a 150 por hora dos horas. No puedes. Es agotador. ¿Es necesario bajarle? Sí. Pero necesitas también la velocidad? También. Porque no puedes pedirle al lector que se quede en una historia a 20 por hora detrás del camión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú llevas el volante. Aceleras, frenas, frenas, bajas, frenas, bajas. ¿Qué necesita de tu aceleración? ¿Qué? ¿Lo más qué? Como las películas de persecución. Claro, imagínate una persecución súper relajada. Bailando los dos en la calle. Se tocan. ¿No? Ay, me estás persiguiendo. No, no, tiene que ser. ¿No? Ok, a ver. ¿Qué pasa con los autores? Vamos a ver. Dudas. ¿Cuándo, Luz María, cuando decimos que una novela es muy densa es porque no maneja bien los tiempos narrativos? Sí. Es porque no maneja... A ver. Es porque... No es que no maneje bien los tiempos narrativos. Y yo creo que esto tiene que ver con la pregunta de Marisol. ¿Qué pasa con los autores que abusan de la descripción? Claro. ¿Es por una cuestión de estilo? Claro. A ver, aquí, como en todo, uno decide la proporción, ¿verdad? Yo decido la proporción del ritmo que va a llevar mi texto. Y en el decidir la proporción del ritmo que va a llevar mi historia o mi texto, está muy claro que juega un papel muy importante mi estilo. Es decir, hay autores muy densos donde la velocidad está a mil y pocas veces quieren bajar. Porque ellos consideran que eso, esa velocidad, es la velocidad de su historia. Por eso son libros agotadores de leer. Y hay libros que estás en la playa, en el chapoteadero, te echas la clase de acuairo, y te quedes con el libro, y no te pasa nada, y te lo lees. Porque el ritmo es muy tranquilo, ¿sí? Es prácticamente muchísima descripción con unos cuantos diálogos cuando se conocen, cuando se enamoran, cuando se enamoran, cuando se dejan, y cuando uno se muere. Y ya, ¿no? Entonces, claro. Ahora, ¿qué libro va a requerir más de ti? Y esto es algo bien interesante. El libro que tenga más acción y más velocidad, es el libro que se requiere de más atención del lector. ¿Sí? Por eso hay libros que dicen, híjole, ¿ya lo leíste? O di que sí. Y hay libros que por el contrario, qué oso, no, no, no voy a decir que ya lo leí. O di que sí, ¿no? Entonces, claro. Pero tiene muchísimo que ver con el estilo. Es un poco lo que yo siento como, ¿cómo te quieres vestir? ¿No? Si te quieres poner muchos colores, y capa sobre capa, y quieres hacerle... O quieres vestirte como los parisinos, todos de negro, y ya cuando están muy festivos, uy, tantito gris, ¿no? Y ya. Entonces, eso es el estilo. Pero no es que no lo manejen bien. Cuando es un autor que sabe del oficio, y que está comprobado, que él sabe su oficio, porque publica, porque se dedica a eso, porque lo hace de manera profesional, por fuerza, conoce las ventajas y los beneficios del ritmo narrativo. Solamente que elige su proporción. Elige elaborar esa mezcla con el porcentaje que él considera ideal para su obra. Y, fíjense, incluso el mismo autor, pueden leerla, pueden leer un libro de ese autor, y les puede resultar mucho más suave, mucho más liviano, que otro del mismo autor. O en distintas épocas, ¿no? Cuando está empezando, y ahorita, o al revés, etcétera. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Hay alguna otra? Ok. Muy bien, la combinación. Exacto. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Ya no, ya vamos a la mitad. Y, si no tienen dudas de esto, acuérdense de cuál es la palabra, la, la, la pregunta final, ¿eh? Bueno, Entonces, como recapitulación de esta parte, siempre que vayamos a escribir una larga descripción, o un diálogo extenso, lo vamos a equiparar con breves pausas y oraciones cortas. Ajá. Ahora, la oración corta, ¿qué es? Velocidad. La oración larga, ¿qué es? Una construcción, ajá, más elaborada, que requiere de mayor atención. ¿sí? ¿sí? Entonces, ojo también. Atención, porque la longitud de mis oraciones y la longitud de mis párrafos tienen que ver muchísimo con la velocidad. ¿sí? A mayor extensión, menor velocidad. A menor extensión, mayor velocidad, ¿no? Esto estamos viendo que es súper, súper evidente. Entonces, si tú quieres que tu personaje sea muy concreto, que no eche rollos. Si tú quieres que tu personaje sea alguien más confuso, más extraño, más, ¿cómo? Oraciones cortas, oraciones largas. Cortas, ¿no? Si tú quieres una discusión de pareja, pues depende, ¿quieres una discusión que no lleva a nada? Échale. ¿Quieres una discusión donde ahí se acabe todo? Que sea casi, casi críptico. A ver, dice Ali, he leído libros de esperanza, que no pausan jamás. Ajá. Te encuentras un nuevo párrafo de 10 páginas, por ejemplo. Claro. Y Ali, en este caso, ¿tú puedes despegar tu atención del libro? Sara Mago dice Tabi que es agotador, César Vallejos también. Claro, es el estilo, ¿verdad? Ahora, yo creo, fíjense cuál es mi, mi opinión a ese respecto, que se deleitan ya de tal manera estos escritores, ¿no? Que, digamos que para ellos, imagínense que es, en lugar de escritura, vamos a compararlos con pianistas, ¿ok? ¿Qué hace un pianista cuando está empezando? Pues no le vas a dar aquí de, échate una de chopán. No, le dices, tú empiezas por los changuitos, y luego por el happy birthday, y luego te vas, ¿no? Pero cuando un pianista domina ya el instrumento, incluso se sigue y puede estar horas tocando, ¿verdad? Imagínense, comparen eso con un párrafo. Puedes estar escribiendo un párrafo sin parar, porque te deleitas también en eso. Entonces yo creo que por eso los escritores más complejos también son los más profundos en alguna comparación, ¿no? Porque dentro de esa complejidad está ese deleite, ¿sí? Además de, por supuesto, la habilidad y lo que el tiempo les va dando, ¿no? Esa seguridad. Uno va paso a pasito, ¿no? O sea, eso es, aquí tengo este párrafo, espérate, ahora lo corto, y aquí lo hago una idea. Quien ya se deleita es como un pianista que, ¿sabes qué? No necesito ni la partitura, y me la echo sin parar, y puedo estar tocando el piano durante horas. ¿Sí? ¿Les sirve esa comparación también para entenderlo? Ahora, claro, el que está tocando durante horas necesitamos nosotros de seguirlo con la misma atención que él está dispuesto también a dar, ¿no? O sea, por la alta. Si es una pieza corta, acaba la pieza y yo pauso con él. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Esta clase es muy padre para que luego se vayan de verdad a analizar las novelas, y digan, ay, ok, acá está el truco de este. Ya, ya me lo caché. Bueno, en resumen, la clave del ritmo narrativo se basa en saber cuándo es el momento propicio para acelerar o ralentizar la historia por medio de los recursos previamente mencionados. Les voy a dar este PDF, no se preocupen. Esta es la técnica principal para el manejo del ritmo de una historia. Tú, 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 que estás ahí aquí, tienes el control, ¿sí? De una apropiada integración de los tiempos verbales en la acción de la escena, las descripciones y los diálogos. Y aquí viene una pregunta que la puse porque seguramente ustedes se la van a hacer. Y entonces, ¿cómo sé cuándo es el momento perfecto para acelerar y cuándo es el mejor momento para irle bajando a la velocidad? Tiempos y elipsis. ¿Quién sabe lo que es una elipsis? ¿Quién sabe lo que es una elipsis? A ver, ¿quién es? ¿Qué es una elipsis? ¡Saltar! Me encantó la definición de Cristina. Elipsis igual a saltar. Ok, cortar en el... Ah, saltar en el tiempo. Ya, ya la puse toda completa. Muy bien. Círculo alargado, que sube la curva. Ay, oigan, qué definición es tan, tan elegante. Bueno, pues la elipsis, aquí se las voy a dar. Bueno, es aquello, la herramienta, que te va a permitir crear un tiempo ficticio. Es decir, un tiempo diferente del que está leyendo el espectador. ¿Se acuerdan que les dije que una discusión de cinco minutos sería una tortura copiarla al calce en el libro para que durara cinco minutos? ¿De lectura? Bueno, pues en la elipsis te puedes saltar partes de la descripción del diálogo de la escena. Es decir, saltas, como dijo Cristina, en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esos saltos en el tiempo permiten que yo haga una historia sin necesidad de contar la vida de María Antonieta, en ocho tomos, sino en un libro que tú puedes leerte un fin de semana. ¿Sí? Entonces, esa es la elipsis, saltos. Ajá. Pero la elipsis se va dividida en dos. ¿A dónde saltas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia el pasado? ¿O hacia el futuro? Ah, pues entonces, si me voy hacia el pasado, es la analepsis. Y si me voy hacia el futuro, es la pro-le. Ajá. Eso está padrísimo. Fíjense. A ver, ¿quién quiere leer? Carlos Bedoya, por favor, Cien años de soledad. Imagínense que hubiera hecho una novela García Márquez de cien años. Ahorita estaría el pobre todavía. No se pudo haber muerto porque no acaba. A ver, Carlos, léete, por favor. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón en el pueblo. El mundo que todavía repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo, todavía no descubierto por la muerte. Dedicado a la exploración de un laboratorio de daguerrotipia. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, estamos viendo, muchas gracias Carlos, qué gusto verte hoy por aquí. Miren, estamos viendo en este ejemplo de García Márquez, que en un párrafo bastante corto, bastante corto físicamente hablando, cabe mucha historia, ¿verdad? Es decir, aquí hay elipsis, no está contando todo. ¿Y por qué sé que hay elipsis? Porque dice, reconquista de los recuerdos. No está contándome todos los recuerdos, ¿verdad? Su vieja amistad. No me está contando, ni dónde se conocieron, ni nos interesa, nada más queremos saber que son amigos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, eso de saltar, y de recordar, y de volver, es elipsis. ¿Y aquí a dónde se fue? ¿Al pasado o al futuro? Al pasado, ¿verdad? Ah, ok, a ver, ¿quién quiere leer el que siguen? ¿Qué participante quisiera? Esperanza, me parece algo importante también de lo que, de esta lectura. ¿La puedes volver a poner? Perdón que interrumpa, porque también ahí brinca, el había estado en la muerte o algo así. Me parece muy interesante el manejo de los tiempos. Claro, claro, se fijan como precisamente, Mireia, ¿verdad? Sí. Ok, Mireia, ¿y qué fue lo que hace que los tiempos fluyan? Vayan, vengan, se muevan. ¿Qué es? El capricho del autor. El capricho del autor. La trama. Ok, ok, los verbos. Ah, ok, 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 sí, claro, claro. Acuérdense que los verbos es movimiento, siento, amo, vivo, como, muero, ¿no? La, 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 complejo, que son, como, saramajo, ¿no? Claro. Un verbo, y con ese verbo que ya no leíste, te perdiste. Lo voy a, claro, lo voy a volver a poner, y vamos a, le voy a pedir a Mónica, el, que lea el segundo, y a Betty Perea el tercero, y ahorita, lo dejo unos segundos, después de haber leído los tres, para que ustedes analicen los verbos. Ahora, acuérdense, no todos los verbos dan el mismo movimiento, ¿verdad? Porque, ¿qué tal que digo camino? No es lo mismo que corrió, ¿verdad? Bueno, pues eso también. No solo el verbo da movimiento, sino que el verbo preciso, da más o menos movimiento, ¿ok? Por eso también hay que saber elegirlos. Bueno, entonces, mis lectoras, ¿ya están? Ya. A ver. Mónica. Todavía no lo veo. ¿Eh? Ahí está. Ya, perfecto, gracias. Cuando intenté levantarme para andar por el suelo, resbalaba, y aunque ya me figuraba dónde estaba, preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en su lecho de muerte. Yo estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarse de medio cuerpo para arriba, y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba, me pegó un tremendo guantazo, y me gritó, aunque apenas se la entendía, no pienses, y murió. Muchas gracias. ¿Qué tal esta escena? Miren, por favor, los verbos. Fíjense en la velocidad, y fíjense en el final. Ahí hay un frenazo en seco, ¿verdad? A ver, Betty, por favor, el tercero. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol, al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban, y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Muchas gracias, mi Betty. Fíjense qué belleza, cómo el señor Rulfo dijo, volaban, cuando se trataba de las palomas, y revoloteaban cuando se trataba de los niños. Le está dando una intensidad y una velocidad. No se ponen los verbos solamente porque es el primero que se me aparece. Cuando uno se queda como lector con una frase o con una escena, es generalmente porque el verbo te tocó, o el verbo hizo algo en ti que vieses la escena. Entonces es precioso. Si se dan cuenta, ¿y por qué puse estos tres? Porque hay diferentes formas de manejo del tiempo. Hay tres velocidades distintas. El primero, que va mucho más al pasado, es una velocidad más quieta. Donde hay recuerdos, donde hay polvo, donde hay pueblo, donde hay muerte, donde hay soledad, donde hay rincón. Todo eso habla de quietud. El segundo, aceleramos, nos fuimos hasta allá. Ajá. Levantarme, pensar, ¿sí? Lecho de muerte, triste, ahogaba, fuerza, arriba, brazo largo, largo, tremendo, pegó, guantazo, pensar. Y seco, murió. Fíjense. Y en el tercero, hay una cadencia deliciosa. Comparar el vuelo de los pájaros, el vuelo de las palomas, con los niños. Juegan, calles, pueblos, gritos, ¿no? Luz, sol. ¿Me dan cuenta? Entonces, esto, evidentemente, si tú lees el primero, vas a sentirte muy diferente, tu habilidad como lector, lectora, te va a llevar a un ritmo interior distinto a que si lees a merced. Ajá. Con esa contundencia del grito, del manotazo de la muerte. Que si lees el tercero, donde hay niños jugando y palomas al vuelo. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos valgan para que ustedes, vean cómo todo lo que se dice en el texto, todo lo que se elige para el texto, es porque el autor, García Márquez, o Merced, o Juan, querían provocar algo en ti. Y por eso, tomaron el tiempo para hacerlo con las palabras y el ritmo necesarios y adecuados. A ver, Tabi, anda por ahí. Aquí estoy. A ver, por favor, a Cervantes. ¡Oh! Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es persona de calidad porque es mi hijo de la Santa Cruzada. Quiero decir que es bulero o buldero, como los llama el vulgo. Algunos días le acompañé en el oficio y le aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas, me abracé con un talego y di conmigo y con él en Madrid, donde con las comodidades que ahí de ordinario se ofrecen, en pocos días saqué las entrañas del talego y le dejé con más dobleces que pañizuelo de desposado. Rinconete cortadillo. Gracias. Guapa. Jo, ¿qué digo? Bueno, aquí tenemos a Cervantes, ¿sí? Y no me traje algo de lo que ya hablamos, seguramente habremos leído mucho, sino algo nuevo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cuando leemos a los clásicos y vemos cómo parece un poquito más elaborado el lenguaje, ¿verdad? Es decir, hay como más hechura, quizás. Hay más palabras también, ¿no? Eso, Mari Carmen Díaz, tú con tu proyecto lo sabes muy bien. Cuando uno hace algún escrito, alguna historia de un siglo anterior o de una época anterior, tiene que situarse también en el lenguaje que se hablaba en ese tiempo. Por eso es que seleccioné este ejemplo para que vean cómo aquí hay un analepsis bien interesante. Pasa del presente y lo identifiqué, ¿verdad? Tienen el presente y tienen el pasado, ¿sí? Y fíjense cómo el pasado sustenta el presente, ¿verdad? El pasado es como la explicación del presente. Esto es analepsis. No puedo yo contar todo el pasado del personaje, pero sí puedo contar algo de su pasado que tenga relación con su presente. Sí, como cuando conocemos a alguien, pues no le vamos a echar un rollazo de quiénes somos. No, pues a ver, te doy un resumen de mi vida, ¿no? Y de ahí ya tenemos una idea de quiénes somos, se la damos a quien nos está escuchando, a quien acabamos de conocer, y esa historia, eso que he vivido, ahí estoy tratando de silenciar a la señorita Iris Becerra, esa historia, eso que hemos vivido, da, marca la pauta para lo que soy en el presente, ¿verdad? Entonces, esto, otra herramienta de ritmo narrativo, el pasado, como hacía Cervantes aquí, el pasado marca la pauta de lo que puede ser el presente del personaje. Evidentemente, ¿no? Fíjense qué padre es. Y usas la elipsis. Comprimes el pasado, te vas al pasado, haces un salto, ¿sí? Y comprimes ese pasado. Solamente vas a explicar aquello que tenga relación con lo que va a suceder en una escena, ¿no? ¿Por qué soy ladrón? ¿No? Pues, por ahí te vas al pasado elipsis, y vienes a la escena, y ya estás en el banco, en la caja fuerte abriéndola, ¿sí? Bueno. Vamos a terminar, y ya, si tenemos dudas, ahorita se va a hacer el momento en un minutito. Ok. Ahora, la prolexis, acuérdense, pro, me voy para el futuro. Nadie vendrá a apoyarme cuando realice la denuncia. Pero debo contar qué es lo que ocurre en esta ciudad. La prolexis, o irte al futuro, no es divagar. Es anticipar algo de una historia. Y, ojo, hay un chorro de historias, un chorro de novelas buenísimas que utilizan la prolexis, ¿verdad? ¿Sí? Cuando lo sepa, ¿sí? No volverá a hablarme en la vida. Y dices, ay, no, pues me voy a quedar para saber. ¿No? La prolexis, ¿sí? Acuérdense, o sea, saben lo que dicen en psicología, ¿no? Que si alguien vive en el pasado, ¿qué tiene? Depresión, ¿no? Te puede dar una depresión de caballo. Y si alguien vive en el futuro, ¿qué tiene? Ansiedad, ¿verdad? Bueno, entonces por eso los del mindfulness dicen, vive en el presente y así va a estar medianamente cuerdo. Entonces, lo mismo pasa en la literatura. Si te vas al pasado, hay por fuerza un deje de melancolía de lo que fue, de lo que marcó, de lo que sucedió. Si te vas al futuro, hay una ansiedad por querer saber. Hay una necesidad por encontrar lo que puede pasar. Hay una urgencia por encontrar aquello que todavía no llega, ¿verdad? Bueno, pues es que eso es la literatura, eso es escribir, es encontrar, como siempre les digo, lo que está detrás, lo que yo hago para que el resultado sea lo que espero que sea en ti, ¿sí? Bueno, y nada más, creo que faltaba un poquitito. Otra manera en la que puedes usar la prolepsis es mostrar parte del final de una obra en el primer capítulo. ¿Se acuerdan? Son esas circulares que también atrapan un montón y son muy buenas. Entonces, se hace referencia al suceso que se van a ir resolviendo hasta llegar al final. La obra policíaca, ¿con qué pueden empezar las obras policíacas? Pues ya con el balazo, ¿no? Ya con la cuchillada, ya con el atropello, pues ya empieza desde ahí y luego vemos por qué lo mataron, ¿no? Porque por algo tienen que trabajar los policías y los detectives. Ahora bien, ¿qué hago? Con todo esto que me está diciendo Esperanza, que me acabo de chutar en una hora, ¿qué hago? Crea tu propio ritmo narrativo. Acabamos de hablarlo y es un poco como cada autor tiene su propio estilo y su propia forma de manipular el tiempo. Lo único que no se vale es que no seas consciente de que quien manipula, de que quien tiene el poder, de que quien domina el tiempo narrativo, eres tú. Tú escribes, tú dominas. No es algo al azar, no lo dejes al azar. Tienes una herramienta súper fuerte. Es importante, obviamente, el factor de la naturalidad, ¿verdad? No sigas patrones. Ah, bueno, entonces 3.5 diálogos. Ahorita le echo una escena de balazos. Ahora una descripción de dos párrafos. No, no, no. Cadencia, bonito, que te guste, que estés metido. Y bueno, evidentemente, tanto rapidez como lentitud son determinantes. Son complementarias. Vale, vale. ¡Tarán! ¡Qué poderosos somos los escritores! ¿Cuál era la pregunta del final? Marta Colín, que hace así, dice, no la anoté. La verdad no me acuerdo. Y por eso te estoy preguntando, porque tu lenguaje corporal te delató. A ver, ¿de qué me sirve, ajá, de qué me sirve a mí alterar el ritmo narrativo de una historia? Como, ¿para qué lo voy a usar hoy es? Mónica. Gracias, para darle sentido y forma a lo que estoy escribiendo para involucrar al lector o a la lectora e impulsarle a que siga interesada en la historia. Eso, muy bien. Para que el lector o la lectora siga en la historia, para que tenga las pausas y las carreras necesarias para no cansarse, para entrar en calor. Muy bien, Mónica. Adriana. Bueno. Yo estoy escribiendo ahorita relatos y para mí es muy importante porque quiero contarlo en muy pocos, o sea, muy pocas palabras. Y a veces tengo hojas y hojas y hojas y reducir eso, pero darle ese tono, ese ritmo que a mí me gusta, cerrar bien, pero explicar bien, o sea, que vengan los elementos. O sea, a mí me sirve muchísimo, muchísimo conocer estas herramientas para saber en dónde hago la pequeña descripción, a dónde pongo el diálogo y la escena fuerte, ¿no? Perfecto. Y acuérdate, Adriana, que la escena, el movimiento, tiene que tener los mejores verbos seleccionados, ajá. No el que se parezca, sino que tú puedas incluso eliminar, ¿no? De una primera ronda, ¿no? Y decir, de estos verbos, lo uso con este, con este, este es el bueno, ¿sí? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, qué bueno que lo puedes visualizar ahí en tu trabajo. Carlos. A mí, lo de los ritmos, este, yo lo veo mucho como, como las películas, cuando tú lo que buscas es que el espectador no se aburra y que, sobre todo, que tenga coherencia el mensaje más grande, ¿no? Porque creo que me gustó mucho porque tú dices, bueno, quiero decir que una persona que está, este, muy feliz por su reencuentro con su padre. Esa es la escena general. Entonces, tú con el ritmo narrativo puedes decir, ah, este, no vi a su padre hace mucho tiempo. Y en ese momento se siente feliz y son dos cambios de tiempo muy distintos y entonces le vas dando ritmo a ese mensaje general. Sobre todo para cuando te preguntan de qué trató la historia, dices, ah, pues trató de que se reencontró con su papá. Entonces, la cabeza te permite ir al presente, al pasado, al presente y que sea divertido, sobre todo, ¿no? Que, este, poderlo leer. Muy bien. Sí, y, por ejemplo, tomando lo que dice Carlos, imagínense que el personaje se reencuentra con su papá. ¿Qué haríamos ahí? ¿Una escena en movimiento o una descripción, Carlos? Creo que puedes manejar, sería el movimiento, yo lo haría así, movimiento, descripción, movimiento. Claro, el movimiento gana a la descripción, ¿no? Porque, imagínense, es un personaje que se reencuentra con papá, después de muchos años, ¿sí? ¿Y qué vas a decir? Y entonces lo vio y se vio y se vieron y entonces él tenía un saco. No, o sea, di, me temblaron las piernas cuando te volví a ver, ¿no? Es decir, acción, ¿sí? Y luego, después de esa catarsis del encuentro, a ver, oye, yo, lectora, estoy impresionada. Dame chance tantito. Órale, te voy a describir el restaurante donde fue el encuentro mientras tú te recuperas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo esta posibilidad de cómo vamos intercalándolo. A ver, yo tengo un comentario porque tengo mucho tiempo de estar escribiendo algo más autobiográfico que otra cosa. Y me he encontrado, lo he compartido con gente que conozco. Y las personas me dicen, quiero seguir escuchando, quiero seguir, quiero saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿eso lo puedo tomar como que el ritmo de la historia va bien o simplemente muere curiosidad? Claro, claro. Sí, sí, sí. El ritmo de la historia, si sigue habiendo curiosidad, significa que va bien. Porque el anzuelo sigue estando ahí y todavía no ha pescado, ¿no? Nadie. Ahora, también hay que tener, a ver, es que es tan interesante esto del tiempo porque hay que tener también siempre disponible al lector. ¿Qué quiero decir con eso? Que tampoco se le haga largo llegar a enterarse de algo, a ser cómplice de algo, a conocer algo. Entonces, vas dándole, ¿no? Imagínate, también en la vida, en una biografía, pues le vas dando. No el último capítulo es el más emocionante. Todo es emocionante, solamente que por goteo. Y ahí el ritmo te va a jugar riquísimo. Claro. ¿Ok? Ok. Bueno, Bluma, que está en las galaxias. Así es, en las meras, meras galaxias. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú súper bien. Viste, te debes de claro que te queda súper. ¿Te gusta? Muchas gracias. Me encantó. ¿Pues traes algo abajo o no hace calor, no hace frío? Bueno, sí, pero... ¿Quieres que les enseñe, oyes? No, de abrigo, de abrigo. Es que se ve muy ligero. Se ve muy ligero, pero es que aquí tenemos un poco ya la calefacción automática. Y la verdad es que, pues yo no soy muy friolenta. Didier y Mika sí, pero yo empiezo la calefacción y digo, ay, no está tanto. Pero no la puedo bajar. Si no se me quejan. Entonces, pues mejorando fresquita. Luzma, te voy a hablar todos los días para que me chulees, oye, porque ayer... Bueno, me parece... Bueno, pues, te pones guapa, ¿qué me voy a hacer? Bueno, dígame usted, ¿cómo es esto del ritmo? Yo lo que he detectado, pero no sé si eso es aplicable en el caso de un cuento, sino en el tipo de trabajo que hago de ensayo y historias institucionales y eso. Es que muchas veces puedo sustituir la I por un punto. Y no sé si eso acelera el tiempo o no en una narración. Estás tocando un tema, Luzma, que ahora sí que como dicen en España, has abierto el melón. Bien, claro que la puntuación tiene muchísimo que ver con el ritmo narrativo, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene que ver un punto y seguido con un punto y aparte? ¿Qué tiene que ver una coma con un punto y coma? ¿Qué tiene que ver una I o un sin embargo o no ponerlo? Claro, el ritmo narrativo también. Y eso, estrellita y banda de honor, le la vamos a dar hoy a Luzma, porque acaba de decir, ¿qué tiene que ver la puntuación todo? Fíjense, acabamos de leer hace poco una novela que se va a ganar el gancito en el recreo, que solamente usó comillas, comas, perdón, comas, comas, comas. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Le acabamos de leer hace extrañas. Muy bien, Alí. Coma, 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 coma. ¿A qué velocidad íbamos? Hijos, no me hables, ¿no? Advertíamos que íbamos a abrir el libro para que no nos hablaran, porque la coma da una velocidad extraordinaria. El punto y coma es un poco menos de velocidad porque visualmente estoy viendo que hay un punto y entonces mi cerebro para, ¿no? Hace como un seda al paso. El punto, evidentemente, es una pausa y bajar también es, por supuesto, un, digamos, intermedio, ¿no? Entre una cosa y otra. Ahora bien, eso en cuanto a la puntuación, pero también tiene muchísimo que ver, por ejemplo, en un ensayo. Yo quiero cambiar el ritmo del ensayo, pero como no es narrativa, sino que es una tesis, es una propuesta, ¿cómo le hago? Un ensayo institucional o un texto, no sé, educativo, lo que ustedes quieran. Vamos a ponernos en un ensayo de investigación. ¿Qué hago? Bueno, cambio de idea, cambio de párrafo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cambio de velocidad? Sí. ¿Sí? Y Adriana dice, voy a hacer así. Es como que sí, pero no. Me divierto mucho viendo. Ok. Claro, si tú cambias el texto, aquí ya acabé de hablar de esto. Ahora, paso a este. E incluso, no sé si se han dado cuenta, en algunos ensayos, que no solamente dejan el espacio, digamos, de ley, sino que hacen un espacio más ancho. ¿Eso qué es? A mayor espacio blanco, mayor qué? Pausa. Entonces, por supuesto, todo juega. Visualmente, ¿sí? Mi cerebro está haciendo la velocidad, está entrando en la velocidad que tú me marcas en el texto, con los verbos, con la descripción, con los diálogos, con la puntuación, con los espacios en blanco, con la diferencia de tipografía también, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¡Ey! Gracias. Bueno. ¡Esperanza! Sí. ¡Georgina Hernández! ¡Ya quieren! ¡Ya quieren! ¡Ya! Sí. Dígame. Rápido. Mira, en una novela juvenil que estoy haciendo, que estoy escribiendo, la personaje tiene 13 años. Entonces, yo estoy metiendo mucho presente, pasado, presente, pasado, y luego también del papá, etcétera. A mí me da un poco de miedo que si estos chavos entenderán todos esos cambios a los que va dirigido esta novela. Yo imagino que sí, porque ya son una nueva generación y están acostumbrados, pero no sé. Me queda siempre esa duda. A ver. ¿Qué piensas? No, a reserva de que, pues no he visto tu novela, ¿verdad? Sí, sí, pero. Evidentemente, Georgina, el chavo tiene una capacidad para cambiar de velocidad mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más fluida, ¿no? Porque lo hace siempre, lo está haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, la atención la puede diversificar. ¿Qué es lo que pienso que estás haciendo tú al diversificar? Y lo que pasa aquí, ahora vete para allá y entonces pone interés mejor a esto, ¿sí? La única cuestión que yo te recomendaría es que trates de ser muy, muy preciso o muy precisa, perdón, con lo que estás contando en ese momento. No es tanto ya cuestión de velocidades, de cambiar de escenarios y de ritmo, sino de que no dejes cortes. Ajá, es decir, miren para allá qué va a pasar el coche verde y el coche verde apenas está pasando y ya los volteaste para acá. No, deja que vean el coche verde y ya luego voltearlos para acá, ¿sabes? Eso es una cosa más de precisión que de tiempo. Entonces, ok. Ok, pero es una propuesta padrísima. Y a veces dejo un espacio. O sea, voy así en 1.5 todo seguido, todo seguido, pero frases cortas, como hablaría una niña. Y luego, si se va muy, muy pasado, sí le hago como un doble espacio para que se entienda que nos damos a un pasado, pasado, pasado. Exacto, y el espacio o doble espacio, que es una pausa mucho mayor, ¿no? Es una pausa, es un corte mucho más evidente. No pueden leerlo a mi vista. No pueden no leerlo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Esperanza. No, padrísimo. Luego nos lo compartes también. Sí, por supuesto. Jorge, y nos vamos. Hola. Hola. Buenas tardes a días todavía a todos y a todas. Les agradezco muchísimo la primera vez que estoy en este curso, que me encanta. Me encantó sobre todo, para no extenderme, el ritmo del relato debe estar en función de la emoción que se quiere causar. Yo creo que todas las artes deben emocionar, y para emocionar particularmente ahora aprendí que la elipsis, el saltar, que lo resumió muy bien una compañera, y la pro, se llama prolepsis, que me gustó muchísimo porque es simplemente como decir, en este lugar, en este lugar, el personaje, este lugar será trascendental en la vida del personaje, y ya dejas picadito a la gente para acá. Entonces, no sabes cómo agradezco el haber estado aquí, gracias a mi amiga Tavi que me invitó, estaré más frecuentemente, y les agradezco mucho y les deseo un feliz fin de semana. Ay, pues muchas gracias, muy bienvenido Jorge querido, muy bien, acá estamos los escritores en construcción, y como les decía yo para cerrar, evidentemente las herramientas son para aplicarlas, una caja de herramientas es para saber por qué la tengo ahí, y en qué momento la voy a utilizar. Entonces, por favor, no lo olviden, no lo tomen, no lo echen en saco roto, ahora que vamos a entrar ya a una temporada en donde puede haber vacaciones, o cositas, ¿no? Como que nos da un poco más el, antes de las posadas, que aparte allá en México se las avientan padrísimas, pero en esos tiempos antes del relajo de fin de año, ¿por qué no terminarlo este 2024? Quien no lo haya hecho todavía, con una caja de herramientas narrativas, con un cuaderno en donde lo anote, ponga el título, escriba de qué se trata y yo cómo la voy a emplear, ¿no? Esa manera de asimilarlo es mucho más fácil y enriquecedor para ti, para después poderla aprovechar, ¿sí? Nos vemos entonces en noviembre, ustedes disculpen los problemas técnicos y mi ataque de tos por una chica que no podía entrar porque pensó que ya había sido, y todo lo demás, pero la verdad es que nos divertimos mucho en estas clases, trato de hacerlas súper rápidas, y sobre todo trato de que el contenido realmente sea valioso para ustedes, porque sé que están aquí, y lo más valioso que tenemos es que, el tiempo. Así que gracias. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo viernes o por ahí. Gracias a ti. El lunes. Gracias, Esperanza. Gracias. Bye. Gracias. 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 Bye.